1, 2, 3 Oceánica, el placer en tus pies Colección 2016 Calidad y diseño de exportación Confortables y ligeros Diseños exclusivos y modernos El complemento ideal Oceánica El placer en tus pies Versátil Nova Solutions SAC, pedidos Al 952-9042-46 051-9042-46 Girón Cangallo, número 102 La Victoria, Lima Facebook Versátil, arroba gmail.com